Bueno, soy Álvaro Galán, responsable de producto de Honor y estamos hoy aquí en Múnich en la presentación de Honor 5X. ¿Qué significa Honor 5X? Realmente viene a pretender liderar ese segmento de gana media en este 2016. ¿Por qué? Uno por diseño, es el primer Honor, dispositivo Honor con diseño de aluminio, con full metal body en aluminio. Otro, un rendimiento de lo que se espera, una gana media más premium, un procesador Qualcomm de 8 núcleos, 2 gigas de RAM, 16 gigas y sobre todo una batería de 3000 mAh. Y luego una cantidad de extras que es verdad que lo posicionan dentro de ese valor de intentar liderar ese segmento medio. ¿Por qué? Incluye un sensor de huella, tiene la posibilidad de tener dual SIM con las dos ranuras, con lo cual no vamos a dejar de utilizar la microSD como tarjeta de memoria. Y luego las opciones avanzadas de la cámara, una propuesta de cámaras de 13 y 5 megapíxeles con muchas opciones avanzadas como poder grabar a cámara lenta, timelapse y demás. Entonces, eso, al final es un equipo pensado para salir al mercado en 239 euros y, sobre todo eso, pretende tener un plus de características en ese segmento de los 200 a los 250 euros. Bueno, te lo voy a desbloquear. Muy bien. ¿El precio cuál es? ¿239 en España? ¿Y desde cuándo está disponible? Va a estar disponible en unas semanas, antes de marzo seguramente.